Muy buenas tardes, al fin es... Viernes Vea como se ponen estas mujercitas Bien pues, el radar vuelve a funcionar Y estamos exactamente en una belleza arquitectónica de los tiempos idos Y estamos hablando de la hacienda Petac Es una hacienda de aquí del municipio de Mérida Ni tan lejano, apenas a unos 20 o 25 minutos En un buen vehículo, ¿no? Carretera pavimentada, se llega a esta solariega hacienda En Ekenera de aquellos tiempos La arquería de medio punto Los colores vivos del rojo El rojo encendido Y también Las bases y capiteles de cada columna Que son algo que adorna a todos estos sitios Hay una serie de haciendas alrededor de Mérida Estaban arriba de 50 haciendas de este tipo Que todos tenían su toque original Pero casi siempre eran las escalinatas de baldosa O sea, de piedra, de piedra labrada Y sus columnas Y lo que es la casa estancia Bien, pues ya relatado lo anterior Porque no vamos a estar aquí a lo que venimos, ¿no? Muy buenas tardes, Loreta Mey, buenas tardes, buenas tardes Hola Estaban escuchando, viendo y además imaginando Así es, así es Mey ¿Cómo están? Muy buenas tardes Y los lentes Y los lentes Lúcelos, lúcelos Nuevecitos de paquete De paquete, ahí está Bueno, ¿y cuánto nos pagan de publicidad por la casa? Ahí luego le mandamos la factura Ahí le mandamos la factura Bien, pues todos lo hacemos con el amor de siempre Por servirles a ustedes Hoy no estuvo nuestro dilecto Y nunca bien ponderado Conductor estrella Don Fernando Río Que ahí anda tatemándose por el sol Sepan ustedes que usa bloqueador de coco Estuvo usando de sábila Y no le pudo Ahora está usando bloqueador de coco Porque el coco que le tocó Allá anda Entre las villas y las vilas Bien, pues vamos a empezar con las noticias locales ¿Qué traemos hoy para decirle a nuestros amigos? Claro que sí Estas son las notas locales de viernes 13 de abril Y empresarios turísticos Viernes 13 Viernes 13 Los empresarios turísticos analizaron y aprobaron una agenda Para mantener el crecimiento y el desarrollo de la industria turística de Yucatán Y demandaron mayores recursos para la promoción Según anticipó el presidente local de la Asociación Mexicana de Hoteleros Héctor Navarrete Medina Propondrá que el gobierno del estado Aporte la misma cantidad que recaude el impuesto hotelero Que en la entidad es del 3% Y al año más de 10 mil yucatecos salen del estado Para tomar vacaciones a través de paquetes turísticos De los cuales un 15% opta por visitar el extranjero Lo que representa un incremento en la derrama económica Y en las ventas de un 20% cada año Informó el director de All Mayorista Vicente Cruz En el marco de la presentación de la Expo Viajes Outlet 2018 El agente manifestó que cada vez son más los yucatecos Que optan por salir de viaje recreativo a otros estados o países Esto debido a que cada vez existe una mejor planeación Y ganas de las personas por conocer lo que hay más allá de su tierra Y la orquesta típica de Yucalpetén Celebró su 76 aniversario Tocando en el festival Que se entregó un reconocimiento a la orquesta de Walter Salazar Cano Que es el representador del gobernador del estado El presidente municipal José Manque Wixick dio las palabras de bienvenida Y agradeció a la maestra Graciela Torres Polanco Por el evento en el cual dio inicio a las 12 Iniciará el 12 y finalizará el 14 de abril Y a unas horas de la publicación en el diario oficial de acuerdo legislativo Para exhortar al Ayuntamiento de Mérida y a la Secretaría de Salud de Yucatán A tomar cartas en el asunto ante el problema del ruido en antros La comuna anunció que en los próximos días Adecuará su reglamento para que a las 23.30 horas Se acabe la música en vivo En los ya mencionados centros de diversión El regidor José Luis Martínez Semerena Adelantó que a partir de las 11.30 de la noche Los restaurantes, bares y cantinas de toda la ciudad No solo las de los centros Concluirán con la música en vivo Que presentan para amenizar sus espacios Y continuará manteniéndose las temperaturas calurosas Muy calurosas Con potencial para precipitaciones Así como fuertes vientos en la península de Yucatán Lo que propiciaría que tengamos este fin de semana Cordonazos Es decir, violento frente frío Por lo pronto, ayer en la ciudad A las 4 de la tarde se registró el valor máximo Que fue de 37.2 grados Celsius Así terminan las notas locales Don David, vamos con ustedes Así de cortitas, bueno, pero sustanciosas Y ahora vamos a escuchar Qué está sucediendo en México y en el mundo Porque hay una amenaza latente por allá Entre Rusia y Estados Unidos ¿Cómo están? Sí, están bastante tensas las relaciones Estados Unidos y Rusia Pero bueno, comencemos con las nacionales Y la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León Informó esta mañana que la víspera Fue detenido el líder de los Caballeros Templarios En el estado Junto con tres integrantes de esta cédula delictiva En Apodaca Tras una llamada anónima Se montó un operativo detectando al grupo delictivo Y se desató una persecución Que concluyó en las calles de la colonia Joyas de Pedregal En donde los detuvieron El líder de los Caballeros Templarios en Nuevo León Fue identificado como Armando Alias el Comandante Y junto con él también fueron capturados Alan, el Pelón, de 22 Eric Alexis, de 25 Originarios de Michoacán Y Javier H, de 43 De Guadalupe Los cuatro detenidos portaban armas de fuego De grueso calibre Y además de varias dosis de drogas El grupo parlamentario del PRI De la Cámara de Diputados En voz del coordinador Carlos Iriarte Presentó una iniciativa para eliminar El fuero constitucional A todos los funcionarios públicos Y legisladores Incluido el presidente de la República Va más allá de todas las que con anterioridad Han sido formuladas Pues esta contempla eliminar por completo El fuero para todos los servidores públicos Sin distinción alguna en este sentido Esta permitirá suprimir el llamado fuero Comprendido hoy en la declaración de procedencia Para cualquier servidor público Es decir, no sólo para diputados y senadores Sino también para el titular del Ejecutivo La iniciativa propone igualmente Conservar la inviolabilidad parlamentaria Con la finalidad de asegurar La libertad de expresión de los legisladores Al tiempo que permitirá que todos los funcionarios públicos Enfrenten responsabilidades administrativas Si se les haya culpables de cualquier delito La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados Modificó la minuta enviada al Senado Para reformar la Ley General de Salud En materia de donación de órganos En el aval con 13 votos a favor Dos en contra Y una abstención Se establece que toda persona donadora A menos que expresen legalmente Su voluntad de no hacerlo Así será Y el próximo martes se prevé su votación En el Pleno En temas internacionales El presidente estadounidense Donald Trump Presumió en su cuenta de Twitter Arroba Real Donald Trump El inicio de los trabajos De la valla fronteriza En San Diego, California En su publicación El mandatario aseguró Que este es el inicio De un gran muro En la ciudad fronteriza con México Sin embargo Las obras planeadas en la ciudad Se tratan de la sustitución De una valla existente Desde el año 2000 Y Donald Trump Presidente de Estados Unidos Y la primera ministra británica Teresa May Acordaron que el uso de armas químicas No se puede quedar sin respuesta El gobierno británico acordó Seguir trabajando con Washington Y con Francia Para buscar una respuesta internacional Coordinada Al supuesto ataque químico May considera que es altamente probable Que el régimen de Al-Assad Sea responsable del ataque Bueno, así está el panorama El día de hoy Viernes 13 de abril Bien, pues Ya escuchamos lo local Nacional e internacional Por cierto No sé Debemos de hacer algún comentario De estas locuras Que está haciendo El señor Trump Retando Al señor Putin ¿Cómo ves? Pues entre locos te veas Entre locos te veas Qué bien Muy buena respuesta Pues es la verdad O sea Qué lamentable Que el señor Trump Haga esas locuras Siempre está Con una tensión generalizada En todo el mundo No sabemos Ni qué se le va a ocurrir Al señor Y todo lo hace A través del Twitter Y todos se han prestado A los juegos Con Mira ¿A dónde ha calado Esta situación? ¿Y por qué les hago Esa pregunta Antes de entrar Aquí al Editorial? Porque Una pariente Que está Por cierto Inhabilitada En cama Lógicamente Pues se vive Distrayéndose Con la televisión Y ve los noticieros A nivel Nacional Internacional Y lo que se está diciendo ¿No? Y tiene una psicosis Tremenda De Se va a acabar El mundo Esto va a ser El fin del mundo La carrera Armamentista Y todo Y dices ¿Cómo impacta Esta situación De la información Que se da Que se difunde? Es tremendo Bien Pues para calmarles Les diremos Que nada más Son bravatas De un loco ¿Verdad? Así es Entre locos Bien Pues ahora vamos a entrar A otro tipo De problema Una problemática Diferente El radar alternativo De hoy Viernes 13 de abril Del presente año 2018 Lo hemos titulado El señor De las boletas El narco El gran elector Y esto Tiene mucho de cierto El crimen organizado Y en particular El narcotráfico Su expresión Más violenta Serán decisivos En las elecciones Del primero De julio próximo Que pena Y así Ha sido siempre El dinero De la mafia Circula En todas Las campañas Políticas No existen Controles Por parte De los partidos Ni del famoso Ineficiente En este caso Tiene facultades Para auscultar Los recursos Que manejan Los partidos Políticos Y sus respectivos Candidatos Desde tiempos Lejanos E inmemoriales El narcotráfico Ha decidido Como gran elector Quienes serían Los gobernadores En estados Como Tamaulipas Veracruz Michoacán Coahuila Sinaloa Chihuahua Que son muy señalados Por citar Solo algunos De los territorios Donde los partidos Y el narcotráfico Han sellado Alianzas Inseparables En Tamaulipas Por ejemplo Fueron Entronizados En el poder Con la venia Del narco Tomás Yarrington Y Eugenio Hernández El primero Fue financiado Con dinero Del cártel Del Golfo Ya se comprobó El segundo Con recursos De los Zetas Más todavía Y a cambio Entregaron El control Territorial Del Estado Libre Para el tráfico De drogas También entregaron Las prisiones Oigan ustedes Esto Fue en el gobierno De Hernández Que los Zetas Manejaron Todos los penales Y ese control Se extendió Tiempo después A una veintena De entidades En Veracruz La historia No ha sido Diferente Muchos candidatos O presidentes Municipales Son miembros De los Zetas Y los actuales Candidatos A gobernadores No lo ignoran Pactan con ellos Aunque sepan Que son narcos En el caso También de Morelos Donde Medio Estado Es gobernado Por alcaldes Narcos Y Graco Ramírez De origen Perredista Quien se asume Impoluto Aunque sea Un vil corrupto Lo sabe Y de sobra El gobierno Con el narco Empanizado Y enquistado En el poder Nadie debe dudar Que el crimen Organizado Será el gran Elector Incluso Desde el proceso Electoral Del 2012 Este tema Era un escándalo Sobre todo Porque era un secreto A voces Que el narcotráfico Ha pagado Las campañas De muchos Candidatos Incluidos Los abanderados A la presidencia De la república El doctor El doctor Eduardo Edgardo Buscaglia Por ejemplo Uno de los expertos Internacionales En la materia Dijo que En el 2012 Y el 55% De las campañas De México Estaban infiltradas Por el narcotráfico Y en la actualidad Ese porcentaje Subió Y puede Rayar En el 80% Nada Válgame Dios Lo dijo Con estas palabras La delincuencia Organizada Es una amenaza Al sistema Democrático Y en la medida En que las bandas Criminales Imponen Y capitalizan A candidatos El problema De la espiral De violencia No termina Y además Dijo Ante la situación De crisis Política Y de gobernabilidad Que enfrenta México Se debe Actuar En cuatro Ejes centrales Promover Un modelo De prevención Social Del delito Integral Y adecuado Que la sociedad Civil Juegue un papel Más serio En las leyes Que generan Por consenso Y de acuerdo Al beneficio Social No al interés Político Particular Otra cara De la moneda De la delincuencia Que ha sometido A México En crisis De inseguridad Humana Es el poderío De los cárteles De la droga Legales Las empresas Instancias Públicas Y privadas Que también Generan Beneficios A los líderes De la delincuencia Y ante los que La voluntad Ciudadana Cede Pero en México El narcotráfico Es una de las actividades Que se han introducido En la vida política Y en los partidos En Guerrero Por ejemplo Familias completas Cuyos miembros Ya fueron alcaldes O regidores Y que pertenecen A algún partido Son criminales O son miembros Del cártel De Sinaloa O bien De los rojos O guerreros unidos Las organizaciones Que operan Dentro y fuera De esa entidad Ellos imponen Su ley La del gatillo Y a sangre y fuego Imponen a sus candidatos Ganan elecciones Porque disponen De todo el dinero Del dinero De la mafia Para ello Ninguna autoridad Hace nada Para frenar Este problema Que devora Al país Pues no les conviene Desmantelar El andamiaje Que han construido En décadas Y les permite Mantenerse En ese poder Bien lo dice Buscaglia En México No existe La democracia Ni se está construyendo Como se afirma En México Lo que existe Es una mafiocracia Un estado mafioso Que se sirve De los intereses De la llamada Mafia del poder Y a los grandes empresarios Otra ala Del crimen Organizado legal Como dice Aquel El innombrable La mafia del poder El poder criminal Está presente En la vida pública Que el obispo De la diócesis De Chilpancingo Guerrero Salvador Rangel Está dialogando Con el crimen Organizado Para que ceda La violencia Y para que no maten A los candidatos O apuestos De elección popular Por ahora El gobierno federal No ha dado A conocer Ningún plan De acción Para frenar La oleada De violencia Y evitar Que el primero De julio Se incendia Se incendia El país Lo que ordenaron Fueron varios Operativos Eso Y nada Es lo mismo Para contener La inseguridad En al menos Veinte estados Del país Pero como siempre Ocurre El gobierno Deja hacer Al crimen Organizado Su voluntad Y nadie Que aprecie O amarrarle Las manos A los mafiosos Que sin duda Influirán casi De manera decisiva En la elección Presidencial Del primero De julio próximo Lo que viene Será sin duda La gran Narco Elección Y así Las cosas El colofón En nuestros Lares Ven llover Y no se Inca Como el San Benito De que Somos la entidad Exenta De cien azotes Nanay De Paraguay Y de los Malosos Estos No tienen Una legua De miedo Nos tienen Miedo Por chismosos Nada más Callamos Nada nos Callamos Pero Baste ver Las placas De los supervehículos Que se cargan E imaginamos Que son gente Honorable Impolutos Auténticos Niños de pecho Que les encanta El clima cálido De nuestra tierra Ruca Se enamoran Y compran De nuestras playas Parajes Y ejidos Para fincar Portentosos Fraccionamientos Altísimos edificios Megaplazas Ranchos Y hasta conquistar Corazones De nuestras féminas De buen ver Y las niñas Ya no desean Príncipes azules Ahora buscan Al señor De las boletas Pues saben Que cuando menos Un sexenio Serían felices Mejor lo dejamos Sobre la mesa Qué impacto La verdad Que el Cómo está coludido En todo El Toda esta mafia Que se ha estado dando Y esos permisos Que no se dieron cuenta Los En los que les confiamos En la política O les llegaron Al precio O se arreglaron O lo que sea Pero ya se les Tenía un poco pronto Porque ahora No se van a hacer Eso es algo horrible El saber que estamos Con esa amenaza Democrática Con esa amenaza Constante En nuestra propia Seguridad Que nuestros hijos Pues opten Por también ir fomentando Ese tipo De carreras Las carreras Delictivas Y pues Yo pienso Que la única solución Que tenemos Es que la sociedad Se organice Esa es la fuerza Que va a poder Acabar con todo Nosotros mismos Si nos organizamos Bien Vamos a ser todavía Mucho más fuertes Porque aunque ellos Tengan las armas Y tengan El dinero Mal habido Pues bueno Eso va a ocurrir Entre Entre que si no Hacemos algo todos Tenemos que Organizarnos Loreta No es un problema Nuevo Es un problema De muchos años Atrás Yarrinton Por ejemplo Nada justificable Nada justificable Pero Yarrinton Por ejemplo Gobernó Tamaulipas Hace más de 10 años Y apenas Se decidieron A ir detrás De él O investigarlo Y todo Y lógicamente También Eugenio Hernández Y a lo que yo voy Es de que O ahorita ya también Se están investigando Esas conexiones O ya no lo pueden Ocultar Entonces Eso es lo que está pasando No es nada nuevo No es nada De este sexenio Es Ahora sí Que sabemos Desde años atrás En donde La política Los servidores públicos Están perfectamente Bien coludidos Con el Con el La cosa que Crimen organizado Que a medida De que se enteran De quienes son Los que están En el poder Y se acercan A ellos Y bueno Si ya los tienen Identificados Seguramente Que pueden Hacerse acciones Este Gubernamentales Para poder Detener Esa 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 Pero si no Les hacen nada Entonces Simple y sencillamente Pues esto crece Como dice bien Este De mey Sigue creciendo Exponencialmente Sin necesidad De que ellos Le tengan miedo Al poder De gobierno O sea Les tienen que echar A la federación Encima Y van Y combaten Con soldados Y todo Y traen armas Superpoderosas A veces Hasta más Que las mismas De las Que posee El ejército Y las Las autoridades Que debieran De tener Su fuerza Policíaca Federal O sea La civil Simple y sencillamente Están Pues a la A la mano De Dios No sé Algo más Que decir Este Viernes Pues que tengan Buen fin de semana Que disfruten De este fin de semana Veamos Tengamos paciencia Oremos mucho Y trabajemos En lo que podamos Este Pues En lo que nos toca hacer Y la sociedad Tenemos la fuerza Correcto Desintoxíquese De pensamientos malignos De Un poquito De noticias Hay que disfrutar La vida Y este fin de semana Está para ello Buen fin de semana Sonría que es Sonría que es gratis Bien pues Nos vemos el próximo lunes Y seguramente Que por aquí estaremos Ya Con nuestro conductor estrella Vamos a Vamos a ver Hasta el lunes Gracias por ver el próximo lunes Gracias por ver el próximo lunes